Hola que tal, soy el doctor Alejandro Sañudo, soy ginecólogo especialista en medicina materno fetal. Mi función como médico especialista materno fetal es que ustedes se lleven un bebé sano a casa. Para ello nosotros encontramos con varias herramientas, las cuales son pruebas que deben de aplicarse a todas las pacientes embarazadas, porque son pruebas que son 100% seguras para mamá y para el bebé, que no son caras y que son fáciles de hacer. Este tipo de pruebas nos van a ayudar a nosotros a ver si el bebé tiene algún riesgo de tener algún síndrome, es decir, si tiene un riesgo alto o en su caso que quede como riesgo bajo y pueden llevar a un embarazo tranquilos. Al igual que nos ayuda a detectar que pacientes pueden tener más riesgo de tener problemas en el embarazo como preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino. Si nosotros detectamos que una paciente tiene un mayor riesgo podemos aplicar medidas que pueden disminuir esos riesgos para tener un mejor resultado. Que actualmente el presente en primer mundo, en países de primer mundo que llevan control del embarazo es la prevención. Ya cuando un problema está dado, entonces ya hubo fallas. Actualmente el futuro y el presente es prevenir. Es por eso que un especialista en medicina materno fetal busca aplicar este tipo de pruebas para poder que la pareja se lleven un bebé sano a casa. Estoy a sus órdenes en Polimérica Chapultepec y en Hospital Ángeles Consultorio 105. Gracias.